Porque vamos a tener entrevistas con varias autoridades, todas, varias organizaciones, museos, empresarios. Creo que es un momento bien histórico para Potosí. Llevamos más de cinco años tratando de que esta película se haga una realidad y poder traerla en vida. Yo creo que es uno de los personajes, si no es el más importante de la literatura boliviana, también se transforma en un personaje importantísimo para Bolivia. Entonces imagínense los nervios que tengo después de haber hecho la misquisime ahora a aventarme a la chascañau y estas claudinas que son terribles. Pero estoy feliz, chicos, y sobre todo el amor de ustedes, ese cariño con el que siempre me reciben, que para mí es la magia y es lo que me da fuerzas para seguir adelante. Las locaciones van a ser importantes en Cotagaype. ¿Qué tiempo de rodaje de la película? Va a ser un rodaje súper largo porque vamos a terminar cerca de junio, julio, porque es una película muy ambiciosa que va a costar bastante, pero yo los voy a esperar en La Casa de la Moneda para que podamos avanzar un poquitito más en la conferencia de prensa. Lo que quiero que quede bien claro para todos ustedes, porque saben que mis tres personajes, primero la misquisime, la claudina, potosina, segundo Karen Chacón, el éxito mundial en Netflix, es una potosina con una fortaleza increíble, es uno de los personajes más importantes dentro de lo que es la trama de La Reina del Sur, en la tercera temporada, y ahora con la Chascañau, y yo me voy a dirigir con el máximo del respeto. No se olviden que es una adaptación, una ficción basada en el libro, porque no es una película histórica. Sin embargo, queremos traer la parte de la historia que tan hermoso ha relatado Medina Cel, y no se olviden que se ha tardado casi 20 años en que le publiquen el libro en esos tiempos. Es por eso que le estamos rindiendo un homenaje súper grande, y yo quiero de verdad agradecerles a todos ustedes por su cariño, la cobertura, porque cada uno de ustedes, yo me acuerdo de muchos, desde Olvidados, desde Los Andes No Creen en Dios, y vamos a seguir adelante llevando la fuerza de Potosí, que al mundo se le olvida que aquí se han acuñado las monedas del 90% del mundo que se han utilizado. Así es que vamos a seguir adelante, los espero en la Casa de la Moneda, para que también muestren este traje increíble que está hecho inspirado en la Casa de la Moneda. Lo estamos haciendo con el máximo amor y uniendo todo el talento boliviano. ¿Qué tiempo de duración tendrá la película o un largometraje? Es un largometraje, por supuesto, y es una película que está pensada para que tenga éxito internacional. ¿Qué tiempo se da? 120 minutos, sí. Bueno, y de repente nos pasamos, no sé mucho qué contar. Sí, sí. Orveñosamente con Chabambi. Así es, mis amores, gracias, de verdad, gracias, gracias. Los veo en la Casa de la Moneda a las 11, ya me están esperando aquí adentro, pero nos vemos, ¿vale?